El mes de enero parte con una J, luego viene una A, N, U, A, R, Y La J suena igual que la doble L como en Ya, Ye, Ji, Yo, Yu, llamar, calle, llorar Entonces esto suena ya, ya, perfecto La N, U suena N, I, U, suena N, U Entonces la primera parte suena como ya, N, U Ya, pero el acento está en la A, ya, N, U Exacto, y la última parte suena como Ari Perfecto, ¿te acuerdas de la pronunciación de la R del for? La misma pronunciación Súper bien, más lento, tómate tu tiempo Perfecto Súper bien, perfecto, vamos con la segunda Esto es súper parecido a la previa Entonces, FE suena FE Ahora, la BRU normalmente sonaría BRU, puede decir BRU, perfecto Entonces la primera parte suena como FEBRU FEBRU, yeah FEBRUARI FEBRUARI Así que eso también lo puedes hacer, te puedes saltar la R, puedes decir FEBRUARI FEBRUARI Perfecto, súper bien Vamos con el próximo Esto es súper fácil, MA, MA, igual que la MA de MONDAY MARCH Exacto, MARCH, una vez más MARCH Bien Como la MARCH de Simpson Exacto, como MARCH Simpson Súper bien Entonces vamos a ir con January, February January, February February, March February, March January, February, March January, February, March Bien, más lento, tómate tu tiempo, una vez más January, February, March January, February, March Perfecto, súper bien En abril comenzamos con una A que suena a EI Entonces decimos A-PRI-L April Perfecto Ahora, la L que está aquí Nosotros en español decimos LA-LE-LI-LO-LU Y pronunciamos la L a medio paladar Ya, eso se llama L suave La L fuerte se pronuncia en la garganta Entonces la L en inglés no es LA-LE-LI-LO-LU La L en inglés es LA-LE-LI-LO-LU ¿Te das cuenta que es acá? ¿Puedes decir eso? LA-LE-LI-LO-LU Perfecto, entonces es A-PRI-L April Perfecto, súper bien ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la I del SIX era en la garganta y se decía SIX? Ahí tiene concordancia el hecho de que la I se pronuncia en la garganta y la L también Por eso es más fácil pronunciarla de esa manera A-PRI-L April Perfecto ¿Te das cuenta que concuerdan los sonidos? Bien, perfecto Vamos con el próximo Ya, vamos con Bayo Se escribe M-A-Y Esto es súper fácil porque la A que está ahí suena como EY Entonces suena MEY Y eso es todo MEY Perfecto April, May April, May March, April, May March, April, May Muy bien January, February, March January, February, March April, May April, May Súper bien Vamos con el próximo Como ya dijimos la J del enero January Suena como la doble L Y en junio va a sonar igual Esto suena June June Perfecto May, June May, June April, May, June April, May, June Perfecto Súper bien Julio es súper fácil Porque partimos con la misma J de junio Y decimos July 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 Muy bien Te das cuenta que la L sigue pronunciándose en la garganta July July Súper bien Vamos con la próxima Vamos con el mes de agosto En el mes de agosto partimos con una AU Que suena O La AU muchas veces tiene este sonido Por ejemplo en palabras como Australia En inglés se dice O Australia Australia Autor se dice author O Author Eso es una O pura Author Y el audio se dice odio Odio Perfecto Te acuerdas la pronunciación de la D Que es D O Dio Súper bien Entonces Australia Author Audio Australia Author Audio Perfecto Entonces Aquí vamos en agosto Vamos a partir con una O ¿Ya? Y la U que está ahí Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con Thursday La U del Thursday Y la U del Saturday Que la vamos a hacer muy leve So esto es O GUS O GUS No hay una U No es O GU No hay una U ¿Sí? Es O GUS O GUS Perfecto Marca un poquito más la O AUGUST AUGUST Perfecto Súper bien JULY AUGUST JULY AUGUST Súper bien JUNE JULY AUGUST JUNE JULY AUGUST Perfecto Vamos con La primera parte es súper fácil SEP SEP La T sigue siendo explosiva TEN TEN TEM Perdón TEM Eso es súper bien Entonces SEP TEM SEP TEM Exacto SEP TEM TEM Súper bien La T es explosiva Y terminamos con la misma R del FOR ¿Cierto? La primera O es O Pero la segunda O es OU Eso es OCTOBER OCTOBER Perfecto OCTOBER OCTOBER Súper bien Perfecto SEP TEM OCTOBER SEP TEM OCTOBER Perfecto La primera E de DICIEMBRE suena como I Y las otras dos suenan como E DICEMBER Súper bien ¿TENemos? DICEMBER NOVEMBER Med DICEMBER SUPER OCTOBER NOVEMBER DICEMBER OCTOBER NOVEMBER DICEMBER JANU hurt FEBRUARY MARCH JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY APRIL MAY JUNE JULI JUNE JULI APRIL MAY JUNE JULI APRIL MAY JUNE JULI AUGUST SEPTEMBER AUGUST SEPTEMBER october november december november december